saludo y bienvenido al canal y hoy estaría hablando de varias monedas dañadas pero no quiero que se confundan con estas monedas porque muchas personas piensan que las monedas que tienen ciertos círculos líneas o las rayaduras de una moneda hacen que la moneda sea rara y valiosa sin embargo algunos de estos no son errores de monedas o sea que provienen de la casa de la moneda aquí en el canal no solamente le hablaré de monedas valiosas que muchos de ustedes buscan esos tipos de vídeos sino también en mi en mi canal voy a estar hablando de ciertas monedas que usted debe conocer o debe identificar para determinar si es un error de parte de la casa de la moneda y si es valiosa también como también si es una moneda con daño y que no proviene de la casa de la moneda por lo tanto este vídeo será educativo y podrán observar cada uno de estas monedas y deseamos tener pleno conocimiento numismática así es que hagan un esfuerzo y traten de ver el vídeo completito por lo tanto si usted le gusta estos tipos de vídeos y todavía no se ha suscrito espero que lo considere suscríbase y activen la campanita para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo vídeo y las monedas experimentan mucho desgaste a lo largo de su vida y muchas terminan recibiendo una gran bueno por decirlo así una gran paliza en el proceso lo que resulta en monedas dañadas después de haber salido de la producción en la casa de la moneda por ejemplo y observen detenidamente estas monedas tiene huellas dactilar y bueno el tocar la superficie de una moneda con los dedos desnudos puede dejar aceite que se verán en las monedas con el paso del tiempo por lo general no los notará cuando sucedan sino hasta más tarde después de que los aceites bueno ya hayan dañado la moneda y en una buena práctica sostener una moneda por el borde y siempre lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular sus monedas antes de observar las otro otra imagen que quiero que observen es el estampado y hay muchos ejemplos de de centavos de monedas estampado o acuñados que la casa de la moneda no los produjo y mucho lo hemos visto en circulación y algunas monedas tendrán letras números perforados o algún diseño tal como un tipo de logo y a veces lo hacen para promover una compañía un club etcétera etcétera otra moneda que quiero que observen es la moneda de novedad que ya he hablado de este tema y a veces se le conoce como el penny de los presidentes besadores y esto se hizo perforando una impresión de la cabeza de kennedy junto al busto de lincoln y estos se vendieron como artículos novedosos y bueno la verdad es que no tienen valor para los coleccionistas otras monedas que gusta muchísimo es los ovos y de hecho tengo un vídeo que hablo más abundantemente de estas monedas que observas observarán que son bueno son un poquito chistosos no y le llaman monedas ovo son centavos genuinos que han sido tallados a mano para mostrar un nuevo diseño bueno para muchos es una forma de arte y no son errores que provienen de la casa de la moneda esta otra moneda que le dice moneda secadora bueno porque porque el daño de esta moneda sucede cuando cae en una secadora de ropa comercial de esas máquinas grandes y en algún momento se bueno se atascan no y están demasiado tiempo en el calor y esto le da un aspecto de una moneda que tal vez se vea un poco ancho y se ve como suavecito y muchas veces el borde rodará sobre las caras de la moneda y le dará la apariencia de tener como un anillo adherido y el daño pues varía según el tiempo que la moneda estuvo en la máquina secadora y esta moneda mire tienen un valor nominal veamos otra moneda que ha sido por daños en las máquinas expendedoras y a veces las monedas pueden tener el último dígito de la fecha pues un poquito inclinado y esto generalmente es causado por una máquina expendedora o una máquina que devuelve cambio verdad cambio de monedas así es que ojo con estos detalles otra moneda de y esta moneda es de prueba y en ocasiones pudieran encontrar unas que sean deterioradas y tal vez algunas personas y en especial los principiantes pues lo desconocen lo que voy a mencionar pero las monedas de prueba no se emiten para la circulación en general pero de vez en cuando la moneda pudiera terminar en rollos con las monedas en circulación yo he encontrado varias monedas en los rollos cuando hago mi búsqueda de moneda y bueno cuando sucede esto con una moneda de prueba en especial que tiene daños por cualquier contacto se denomina como una moneda de prueba deteriorada y pierde un valor considerable para los coleccionistas como pueden ver en esta moneda de 1976 s se encontró mientras se buscaba en rollos en circulación de un banco local veamos otra moneda que no queremos confundirnos con estas monedas dañadas pero esta moneda será el planche incorrecto o daño posterior de haber salido de la casa de la moneda bueno según cuenta la historia en la década de 1950 y 1960 cuando costaba un centavo usar los teléfonos públicos y existen máquinas expendedoras pues en ellas habían chicles no o entre otras cosas que le gustaban a los niños y algunos niños alteraban estos centavos para que coincidiera con el tamaño de una moneda de 10 centavos y pudieran aprovecharse y utilizar estas máquinas desprevenidas si observa los bordes de la moneda y examina la superposición de estas monedas de 10 centavos queda claro que eso es lo que sucedió en este caso incluso puede ver cómo se limó la cara de la moneda para que coincida con el grosor de la moneda de 10 centavos y algunos centavos se acuñan en los tablones equivocados pero muchos son como este interesante verdad cómo suceden estos tipos de daño veamos otra moneda que me he encontrado muchísimo y me han enviado en mi instagram e imágenes sobre monedas muy parecidas a estas y estos son monedas sumergidas en ácido y es la inmersión de una moneda en una solución que contiene ácido con el fin de eliminar bueno lo hacen por muchos motivos puede ser por el tono y entonces el metal de la superficie de la moneda para que la moneda se vea un poco más brillante pero a veces se le van la mano y muchas veces se ven más blanca y pudieran parecer hasta plata o nico y oa veces un poquito más clarita no y a veces la transformación de esta moneda pudiera verse como es lo pueden observar en pantalla como también pudieran tratar de que se parezca como una moneda de plata que se sumerge a menudo y se vuelve un color blanco brillante que algunos me lo han mostrado también pero con estas monedas yo siempre les menciono que traten de buscar un especialista para que confirmen porque en ocasiones han encontrado monedas de otro color que se supone que sean de cobre y han aparecido completamente de otro color y si ha resultado ser error así es que ojo con estos tipos de moneda existe otras monedas que le llaman monedas de mago y en otro vídeo he hablado brevemente de estas monedas que tienen la misma cara en los dos lados de la moneda y en ocasiones se venden en este tipo de moneda como artículos novedosos son monedas a veces huecas y se separan para que haya un compartimiento secreto en el interior y a veces dos monedas separadas que la unirán para mostrar dos anversos o dos reversos en la misma moneda incluso hay ejemplos en lo que se usan dos denominaciones separadas para que parezcan que la moneda ha cambiado de valor simplemente al darle la vuelta y algunas personas se han preguntado si alteran una moneda estadounidense es ilegal bueno mientras no haya intención de defraudar a alguien como en la falsificación pues no es ilegal pero tal vez se pregunte cuál es el valor de las monedas dañadas la regla general y escuchen bien sobre el valor de las monedas es que en última instancia las monedas palen lo que alguien pues pague por ella porque existen coleccionistas que les encanta todo estos tipos de errores en moneda o no errores daño en conclusión usted necesita saber la diferencia entre la moneda con errores legítimas y las monedas que simplemente tienen daño como es el caso de todas estas monedas porque no todas las monedas con aspecto extraño son errores pudieran ser daño y si usted ha llegado hasta aquí en el vídeo pues apreciaría que me hiciera un comentario también si le gustó este vídeo pues apreciaría un like y sobre todo que compartieran mis vídeos en sus redes sociales bueno para que llegue a otros hogares muchas muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye